Atención, ELN pone contra la pared a Petro. Discuten prórroga de César Jueva. Si firma decreto presidencial que nos saque de la lista de grupos armados organizados. A través de un comunicado, la guerrilla pone en jaque al gobierno nacional que le siga apostando a negociar una paz. A través de un comunicado, el ELN le comunicó al gobierno nacional su postura frente a la continuación de los diálogos de paz. De acuerdo con la guerrilla, si se quiere continuar con el cese al fuego bilateral debe enfocar al ELN de la lista de grupos armados organizados. En primer lugar, la guerrilla aseguró que no tiene el propósito de seguir una guerra de comunicado con el gobierno. De esa forma, dijo haber cumplido todos los acuerdos hasta ahora, mientras que el estado muestra aún reiterativo incumplimiento. Hasta el momento del ELN ha cumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados. Fue parte del gobierno hemos asistido a su reiterativo incumplimiento que ha sometido a cíclicas crisis en el proceso de paz. Ha hecho caso omiso a nuestras solicitudes y pretende, con un manejo mediático, modificar o tergiversar lo pactado, señaló en el comunicado. Sin embargo, manifiesta que existe un camino para retomar las conversaciones y es cumplir los acuerdos que hemos señalado como incumplimientos de parte del gobierno. El gobierno dice que en el ELN no tenemos voluntad de paz y que solo pretendemos fortalecernos militarmente. En la realidad, los incumplimientos del gobierno se han afectado a la seguridad e integridad de nuestra fuerza y territorio. Pues la Alianza de las Fuerzas Militares y de Policía del Estado, con los paramilitares y todo tipo de bandas venidas de las EXFA, ha sido el camino más expedito para incumplir y violar el cese del juego pactado y mejorar sus posiciones en el territorio, a la vez que extienden control de los grupos paramilitares y bandas afines por su proyecto de control con base en la minería extractivista. Continúa el documento. Además, aseguraron que lo ocurrió en Nariño, que es un hecho de respeto y desconocimiento en el ELN como fuerza nacional insurgente y a su comandante nacional y regional, y a la vez una muestra clara que en medio del cese, el juego adelantaba una operación de inteligencia con misiones ofensivas para golpear al ELN. De esa forma, los guerrilleros recuerdan que este 3 de agosto se venció la prórroga del cese al juego bilateral y piden directamente que los saquen de la lista de grupos armados organizados. Aprovechando que su delegación de diálogos ha manifestado que existe una resolución presidencial, en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde, entonces la haga efectivo decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAO. Se lee en el documento. De esta forma ponen en manos del gobierno la continuidad del cese al juego, dado que consideran que los inculcimientos no provienen de su organización, por lo que se congeló la mesa de diálogo. Queda así el balón en manos del gobierno. Concluye el comunicado del ELN, firmado por el Comando Central desde las montañas de Colombia. A pesar de que existe un cese al juego bilateral, la violencia en todo territorio nacional se ha recruecido, lo cual también implica el fortalecimiento de las estructuras criminales.